Asimétrico saludo a los romianos. Hoy toca análisis multijugador de Inverse, disponible para Quest y PCVR. Agentes monstruos Debido a su popularidad y a su tiempo de vida en el mercado, la familia Quest dispone de variados y grandes multijugador online. Sin embargo, los multijugadores asimétricos no están prácticamente explotados, algo que sorprende y más si nos fijamos en lo bien que funcionan o la comunidad que mueven dentro de los sistemas clásicos. Es más, hasta ahora, Akron Attack of the Squirrels era una de las pocas propuestas al estilo que teníamos. Por eso, Mass VR viene a llenar el hueco con Inverse, un 4 contra 1 de partidas oscuras y 8 enteras en lo que parece una adaptación sin licencia de Stranger Things. Mass VR sitúa la acción después de que la Fundación, una organización científica secreta de oscuros intereses, haya experimentado con el acceso a una dimensión demoníaca y con los seres que en ella habitan. Como es lógico, pronto todo se les va de madre y... Como veis, la historia es meramente contextual para plantear la acción. Donde 4 científicos de la Fundación intentan controlar la situación, mientras uno de los seres malignos que se les ha escapado intenta acabar con ello. Más interesante es como las partidas de Inverse se dividen en varias secciones de diferentes objetivos y donde, como en todo buen multijugador asimétrico que se precie, la estrategia y la colaboración sea esencial por parte del grupo numeroso, algo desbalanceado en poder frente al gran boss. Una máquina de matar, más ágil, pudiendo escalar paredes fácilmente y más poderoso que ellos. El primer objetivo de los científicos es activar unos terminales desperdigados por el mapa del juego. Para ello, los jugadores deberán superar un minijuego que podrán finalizar más rápido si cooperan entre ellos y que si no, ocupará mucho más tiempo, más aus y falla, dejándote demasiado expuesto al monstruo. El engendro, por su lado, irá buscándolo por el mapa con el objetivo de cazarlos, y aunque no dispone de armas en esta parte inicial para defenderse de él, sí pueden intentar retrasarlo con bombas escudos o bombas eléctricas. Gráficamente, se puede decir que MASH VR ha cumplido su mayor parte. El juego presenta una buena definición y un rico nivel gráfico en su mayor parte. Es más, seguro que en secciones como la del portal o la dimisión oscura te va a apetecer pararte a disfrutar de la estética y el detalle de los escenarios. Los modelados de los monstruos es lo que más destaca Inverse, con diseños de cierto gusto estérigo. Los científicos son más ossetes y similares, cambiando de color para reconocerlo rápido y poco más. La música sigue en la línea mencionada y dispone de una buena selección de temas, además de unos estupendos efectos sonores. Inverse, de MASH VR, es un buen multijugador simétrico online y la falta de competencia le puede ayudar a destacar dentro del catálogo de MetaQuest. Su acabado gráfico y sonoro rañan un buen nivel y su ritmo de juego, con todos sus elementos funcionando, pregará unas partidas divertidas a la par que terroríficas. Puede que le falte algo de pulido o contenido y que necesite fomentar su comunidad, pero desde luego es una propuesta con buenas bases para labrarse un nombre. Y especializados trapos para completar su trabajo en una forma de timely. We find that radar es especialmente útil para locating teammates if they go astray. Lockers are conveniently situated throughout the facility to store personal items. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su ambientación ochentera, el acabado audiovisual competente, el ser uno de los pocos multijugadores asimétricos de Quest y el crossplay con PC VR. Y por la parte negativa o menos positiva, faltan mapas y modos de juego y de momento parece que tiene poca comunidad alrededor. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realvirtual.com, donde puedes dejar un documentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, esperemos que este juego les vaya mejor que a Evolve que también era multijugador asimétrico. Si quieren tener más o menos suerte en cualquier juego, os recomiendo que se suscriban al canal, no den un like, activen la campanita de notificaciones o incluso se dejen caer con algún comentario. Y si a pesar de la fiesta navideña aún queda algo de sobra, se animen a apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los novianos y que en la realidad os sea feliz.